Pues que está en gobernación y no está en Hacienda, por eso no se da cuenta. Son reales, lo decía el gobernador Herrera Caldera, y han sido fuertes. Hemos incluso verificado y hay otros estados que no han sido afectados de la misma manera. Entonces, realmente ha sido un tema muy discrecional. Son argumentos de la Secretaría de Hacienda cuando hace estos recortes, donde dice que se bajó la recaudación y eso nos impacta y nos trasladan inmediatamente el recorte. Ahora, dice el alcalde de San Juan del Río que para ellos es tan difícil que ya van a tener que recurrir al paro técnico. Santiago Papasquiaro está anunciando despido de trabajadores y el mezquital prácticamente tiene ya serios problemas para operar. En el caso del municipio de Durango, ¿qué efectos están sintiendo? Bueno, es el municipio de la capital y hemos recibido un respaldo importante del gobernador Herrera Caldera. Para que nosotros podamos mantener, y como lo hemos venido haciendo también, tenemos el respaldo y el apoyo de la ciudadanía. Quiero decirle que estamos recibiendo reconocimientos, premios, buenas calificaciones de las financieras, esencialmente porque estamos también haciendo nuestra tarea. Hemos incrementado nuestros recursos, la recaudación de recursos propios, a través del pago puntual de los ciudadanos con el impuesto predial, con traslados de dominio, con el pago y recuperación de multas, de contribuciones en términos generales. Entonces, también en esa parte hemos hecho nuestra tarea.